Con la premisa de que la enseñanza musical es factible para todos, independientemente de las capacidades físicas de cada individuo, el músico Juan Sebastián Castro ha emprendido un ejemplo de acción social al impartirle clases de guitarra al señor Agustín Rochalara, quien es invidente. Castro refiere que ya existía un antecedente. Y hace como cerca de tres años yo había tenido otro alumno, también con una capacidad diferente, y entonces de ahí yo he aceptado a todos los alumnos y con don Agustín fue un caso especial y él accedió porque, bueno, como ya dijo, él tiene años que le gusta mucho la música y fue por medio de que yo había hecho una pequeñita investigación para enseñar a guitarra a personas invidentes y estamos poniendo a práctica algunos elementos pedagógicos para que pueda desarrollarlo. Según el joven músico, destacó que aunque los métodos de enseñanza musical se adaptan en cada alumno, refirió que en el caso de don Agustín, que es invidente, es elemental apoyarse en la memoria auditiva. Es un modo a usar mucho la memoria, sobre todo la memoria auditiva. Eso es elemental no solamente en todos los músicos, el oído. Entonces, don Agustín, en las primeras clases fue la identificar sonidos. Nos pasamos muchas clases identificar sonidos, cómo se distribuye en la guitarra todo lo que viene siendo el diapasón, los trastes, y desde ahí partir, que él mismo sienta con la memoria auditiva, la memoria motriz, generando patrones comunes. Y con base en eso ya se va desarrollando más la agilidad. Castro es un músico potosino que estudió en la Universidad Autónoma de Zacatecas en la Unidad Académica de Artes, donde egresó como licenciado en Música con énfasis en guitarra. Ha impartido clases de guitarra en las casas de cultura de Tlaxcala y Jacarandas, así como clases de guitarra privadas, como lo es en el caso de don Agustín. Por su parte, don Agustín Rochalara, con 70 años de edad, explicó que siempre le ha gustado la música, aún con su discapacidad. Estoy en pañales, pero con muchas ganas de aprenderla. Para nosotros, invidentes, es más difícil hacerlo, pero no imposible. Yo creo que con mucho tesón y ánimo podemos lograrlo. También detalló que practica todos los días durante dos horas. Don Agustín recordó que durante su juventud le gustaba cantar, pero siempre añoró aprender a tocar la guitarra. Y ahora disfruta mucho la oportunidad de aprender a través de las clases que le brinda Juan Sebastián Castro. Porque la música me sirve bastante de terapia. Es una manera muy especial para estar con el tiempo ocupado, estar ocupado en una cosa que le gusta a uno mucho. Finalmente, Juan Sebastián Castro refirió que aunque las clases con invidentes no son nuevas, ya que existe incluso un método de lectura musical braille. Sin embargo, el músico potosino destacó que todos los maestros de música tienen que desarrollarse para poder impartir clases a todos los alumnos, independientemente de sus capacidades. Cabe destacar que las clases que recibe don Agustín son gratuitas. Dicen que es mejor matar el tiempo que el tiempo lo mate a uno.